Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre. Yo estoy muy contenta de estar en un video más con ustedes y esta vez me van a acompañar a decorar mi estación de café para este otoño 2021, así es que ponte cómodo y quédate, acompáñame a decorar esta hermosa área de mi cocina que es la que más me gusta por el cafecito caliente en esta temporada de frío y de lluvias aquí en México, así es. Así es que bueno, quédate y vamos a comenzar. Y bueno amigos, pues toda buena decoración comienza con una buena limpieza así es que comienzo quitando todo lo que tengo en mi estación de café en este momento para darle una limpiadita, una sacudida. La verdad es que bueno, aquí yo limpio muy seguido pero pues ahorita como cambio de decoración me gusta volver a limpiar todo y que todo huela súper rico, no sé, siento como que se ve diferente, que huele bonito y pues me dan como más ganas todavía de decorar y pues poner todo pues cambiado un poco diferente cambiarlo de lugar y bueno, pues eso es lo que continúo haciendo acomodando y limpiando todo lo que tengo aquí encima. Tengo esta base galvanizada que compré en Sam's hace tiempo y ahora sí voy a comenzar a rellenar estos frascos hermosos que compré en Walmart me gusta mucho que tienen la tapita de madera y como ya comienza el frío y las lluvias qué mejor que tener a la mano un chocolate abuelita instantáneo para cuando lo necesitemos en la mañanita o en la noche que es cuando más me gusta tomar un chocolate caliente. De estos compré varios así es que también utilicé este otro más pequeño para guardar el café de la cafetera y por acá tengo esta calabaza que le vamos a estar dando un cambio con pintura comex blanca y dorada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vean qué hermosa quedó esta calabacita con ese cambio que le dimos y bueno, ahora sí llegó el momento de acomodar todo en su lugar voy a estar poniendo en la parte de arriba mis frascos que compré en Walmart el más alto lo pongo en la parte de atrás y el pequeño en la parte de enfrente y por acá tengo esta este es un cubito como de paja que compré hace muchos años en donde venden pinos de navidad me costó súper súper barata como 10 o 15 pesos y bueno, la encontré así es que la quise estar utilizando para mi decoración y me gustó ponerla aquí encima de mi bandeja galvanizada y la va a estar acompañando esta hermosa hermosa ardillita que compré en Walmart el año pasado y esta vez la voy a estar utilizando aquí me gustó y se me hizo que es el lugar perfecto donde luce súper bien el año pasado la utilicé en la sala pero bueno, este año estará acompañándome en la cocina y también por acá tengo este frasco tipo Mason muy pequeñito que es donde guardo la canela en polvo este es de la tienda de prichos me costó 20 pesos es muy bonito y este siempre me gusta tenerlo aquí a la mano para los licuados es muy muy útil y esta bellota la voy a estar utilizando como mera decoración aquí a un lado de mi ardillita esta también la compré en prichos venía en un paquete con dos bellotas pero solamente voy a estar utilizando una aquí y estos frascos o contenedores los compré también en Walmart hace algunos años los encontré en rebaja me costaron muy muy económicos la verdad no recuerdo exactamente el precio pero tengo el de café en donde tengo café soluble tengo este que es de tés donde tengo pues los tés que más nos gusta tomar a mí y a mi esposo estos siempre van en la parte de abajo ya que se me hace que es el lugar perfecto con el espacio y todo para que luzcan bien y no se nos dificulte tomarlos también tengo aquí el del azúcar lo que me encanta de estos contenedores es el color de la tapa el color de la madera es muy bonito y todo se conserva muy bien no he tenido problema pues de humedad con ninguno de ellos y también aquí tengo este cubito de madera que lo estuve pintando ya hace bastante tiempo y este lo uso para darle altura a mi estación de café y ahí lo va a acompañar esta hermosa calabaza que guarda mis cremas para café Lincoln que tanto tanto me gustan en mi café de las mañanas y por acá tengo este otro contenedor de lámina galvanizada que compré en Prichos y ahí voy a estar guardando mis Nescafé Capuchino que también me gustan muchísimo estos también procuro tenerlos casi en esta temporada de otoño-invierno es cuando más los disfruto y esta como trae una pestañita la voy a estar colocando por acá para que se nos facilite tomar los Nescafés y pues no esté escondido tampoco en algún recipiente así es que no se nos olvida que tenemos Nescafé Capuchino aquí en este otro contenedor también galvanizado de Prichitos recuerden que todo en Prichos cuesta 20 pesos voy a estar colocando mis servilletas y también estos popotes que tengo reutilizables de acero inoxidable así es que estos también siempre están acá solamente cambian de contenedor y me va encantando el resultado también ahí nos van a estar acompañando este set de cucharitas que compré también en la tienda de Prichos que traen unas hermosas calabazas vean qué bonitas lucen me gustaron mucho así es que también nos van a estar acompañando aquí y este lo voy a estar acomodando de este lado abajito de mi calabaza también para tener en cuenta que tenemos popotes, cucharas y servilletas y también como adorno decorativo tengo este ramito de hojitas que compré en Walmart este año ¡Gracias! 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 y bueno por acá tengo esta tablita que me acompaña siempre en cada temporada me gusta mucho esta me costó muy barata la compré también en una temporada navideña y me costó alrededor de 30 pesos 25-30 pesos y ahí me gusta porque siempre pongo esta base para tazas que compré en Prichitos hace bastante tiempo y siempre siempre me acompañan y este año estuve comprando estos hermosos portavasos en forma de calabaza me gustaron bastante traen cuatro piezas y para estos portavasos tengo esta otra base que encontré por ahí entre mis curiosidades esta no recuerdo la verdad de dónde salió pero ahí la tenía y me quedó perfecta para poner mis portavasos que en esta ocasión van a ir a un ladito de las tazas también para que estén a la mano y bueno pues los podamos ver y no se nos olvide y por aquí abajo para que no se vea tan solito le voy a estar poniendo una hojita de las que venían en un paquete de 60 hojas que compré en Walmart y por acá tengo estas dos calabacitas que estuve forrando con tela eran naranjas pero en esta ocasión no estaré ocupando tanto naranja en mi decoración así es que bueno decidí forrarlas con estas telas que yo ya tenía solamente necesité silicón y pues paciencia para guardar todas las puntas de la tela entre en medio de mi calabacita así es que bueno este fue el resultado de estas dos calabazas que forré y espero que también te sirvan de idea por si quieres darle otro look a algunas calabazas que tengas que bueno pues ahorita en este año las puedas utilizar de diferente manera y bueno como toque final voy a estar colocando estas hojitas otoñales abajo de mis tazas estamos llegando al final de este video espero de todo corazón que te haya gustado demasiado ya sabes que si te gustó me puedes regalar un like si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves te invito a que te quedes te suscribas si formes parte de esta hermosa comunidad y también te invito a nuestro grupo de Facebook que se llama Estilo Libre con Valerrey para que nos compartas tus compras y decoraciones te dejo con la parte final de este video para que la disfrutes tú y yo nos vemos en el siguiente video bye bye mary jane 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 I'm so in love with you honestly Ain't no darkness, can't stop on the way In my eyes, I see you in my eyes Girl, you make all my heart melt away Baby, be my Mary Jane My Mary Jane